... ... Partieron Se le mejora Céfora Por el centro de la línea en el primer lugar Segunda por fuera A un cuerpo Canélida En el tercer lugar Por fuera se ubicó súper entretenida Cuarta allá la paz Quinta a Caraboa pasa al tercer lugar Cuarta queda Miralles Quinta por fuera súper entretenida Sexta allá la paz En la séptima ubicación Vesticat por fuera Octava Indien por los palos Número por fuera Real Maestranza Décima Paula's Girl En la curva de los 900 En la décima Tercer ubicación Queda a cuerpo y medio Vanecense Antepenúltima muy apetecida Penúltima por fuera Cabeza Indie Girl Última Céfora a cuatro cuerpos La línea mantiene el primer lugar Caraboa pasó a la segunda ubicación Tercero queda por fuera Cabeza Canélida En el cuarto a seis cuerpos Hay a la paz En el quinto Vesticat por el centro Al entrar a tierra derecha Y por el centro Caraboa Cortó distancia por fuera Canélida Tercas iguales Mantiene la línea de esa ventaja Segunda queda por fuera Canélida Tercero Caraboa por los palos Cuarta a cuatro cuerpos Paula's Girl Quinta Vesticat por el centro La línea aumenta su ventaja En los últimos 150 metros A tres cuerpos Por fuera pasando Paula's Girl En el segundo lugar Por los palos atropella En los últimos metros Muy apetecida Y gana la línea fácilmente Segunda queda Paula's Girl Tercera muy apetecida Cuarta Vesticat En el quinto es para Canélida En el sexto Indiegel Séptima Caraboa Octava Evanescens Novena Céfora Décima Indien Un décima Real Maestranza Últimas ubicaciones Para Miralles Hay a la paz Y súper entretenida Y súper entretenida